Gente, en este vídeo vamos a hablar de los jugadores que tienen la mira al Barça de cara a este mercado de fichajes que ya se acerca. Vamos a hablar del futuro de Francisco Trincao, del posible fichaje de Paul Pogba por el Barcelona, de lo último de Leo Messi y del nuevo escándalo que se ha destapado en el FC Barcelona. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y vamos con varias noticias. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Vamos con la primera de las 5 noticias que vamos a analizar y vamos a ver qué jugadores busca el Barça para el puesto de central. John Laporta se ha hartado de la actual plantilla del Barça y este verano intentará empezar una revolución. El presidente apuesta a la venta a todos los actores secundarios, empezando por ejemplo por Samuel Umtiti y terminando por Firpo. Además, los Filipe Coutinho, Pjanic o Bradwhite también saldrán para hacer toda la caja posible y reducir la masa salarial para hacer hueco para los fichajes. Pero no solo los suplentes o los que menos juegan van a ser transferibles, sino que el máximo mandatario incluso escuchará ofertas por pesos pesados como Griezmann o Dembélé. Además, en caso de que no acepten una rebaja importante en su sueldo, Sergio Busquets, Jordi Alba, Gerard Piqué y Sergi Roberto también se podrían ir. En resumen, una renovación a fondo del equipo para la que harán falta fichajes de nivel. Una de las zonas del campo donde el Barça necesita mejorar más es en defensa, que ha vuelto a ser un punto débil en esta campaña. De los centrales del equipo, solo Araujo ha dado un nivel alto prácticamente todo el curso, demostrando que en él hay zaguero para años. Oscar Mingueza también ha demostrado ser un buen complemento, pero el catalán parece estar lejos del nivel que se le tiene que exigir a un defensa titularísimo en el Barça. Piqué y Lenglet no han estado nada bien y han dejado muchas dudas. El francés ha completado su peor temporada desde que juega en España, mientras que el barcelonés no ha podido recuperar su mejor versión tras su lesión. Por otro lado, Umtiti casi no ha jugado tras su lesión y podría no volver a hacerlo. Por ello, Laporta pretende fichar un central top para la próxima campaña. Según apuntan desde el Chiringuito, el periodista José Álvarez, que sigue la información del Barcelona, aseguró que los Blaugrana quieren incorporar un zaguero importante. Los favoritos serían Matis Delic y Eimerick Laporte, de la Juventus de Turín y del Manchester City respectivamente. Ambos han sonado en varias ocasiones para el Barça, en especial el holandés, que estuvo casi fichado en 2019, pero que al final se fue a la Juve. El bianconero tiene un valor de mercado de 75 millones de euros, mientras que el ex del Atletic cuesta 50 millones. Los dos son zagueros con una gran salida de balón, altos y tienen experiencia. El neerlandés tiene 21 años, pero lleva ya varios en la élite, mientras que el francés tiene 26. El ex del Ajax podría salir de la Juve si los italianos no se clasifican para la Champions por cuestiones económicas y los Blaugrana podrían aprovechar esta situación. Por su parte, el galo ha jugado menos de lo esperado en el City este curso. Es probable que quiera irse y desde el club se lo podrían poner fácil. Por tanto, estos son los favoritos del Barça para el puesto de central. Vamos a hablar ahora chicos de Leo Messi. A medida que se acerca el final de temporada en nuestra liga y una vez el Barça ya sea despedido del título, pronto llegará el momento de que Lionel Messi tome una decisión sobre su futuro. Con un contrato que se extiende hasta el próximo 30 de junio, la Pulga cuenta con interesantes ofertas tanto del PSG como del Manchester City. Y según apunta hoy la información de Mundo Deportivo, el genio argentino ha concedido una entrevista al diario Argentino Le que se publicará el próximo sábado. En dos días conoceremos más acerca de lo que deparará el futuro de Lionel Messi. Por tanto, vamos a estar atentos a esta entrevista del argentino. Vamos a seguir hablando chicos de otro aspecto, en este caso bastante turbio, de la actualidad del FC Barcelona. Y es que el Barça pagó un millón y medio de euros al club esportivo Lalleta durante la presidencia de Bartomeu por unas posibles molestias de ruido, polvo y tránsito de maquinaria pesada sin saber si se producirían a causa de la demolición del mini-stadi, el cual era colindante con este club deportivo y se empezó a derribar a finales de 2019. Según informó el programa Ketijugues de Ser Cataluña que pudo acceder a los dos contratos, estos provocaron una denuncia interna el 20 de abril de 2020 al departamento de Compilance encargado de controlar los procedimientos internos de la entidad azulgrana que entonces aún estaba dirigido por Noelia Romero, quien empezó una investigación interna sobre el caso poco antes de ser despedida. Esta fue la única indemnización que se pagó a las entidades y vecinos de los alrededores que consideraron como prácticamente inexistentes las molestias durante la demolición del mini-stadi, lo que hizo que no pudieran ser compensados económicamente. Fuentes municipales explicaron lo siguiente, No es habitual este tipo de acuerdo porque es extraño pagar una compensación sin que se haya producido un daño y mucho menos condicionarlo a que no se puedan presentar alegaciones en el futuro. Fuentes de la actual junta directiva de Joel Laporta, consultados por EFE, explican lo siguiente, Los contratos no se entienden ni tampoco el beneficio que esto aporta al Barça. El millón y medio de euros se dividieron en tres pagos y los dos primeros se efectuaron el 11 de octubre de 2018, uno destinado al Club Esportivo Lalleta y otro a la fundación privada Club Esportivo Lalleta con unos importes de 561.000 y 421.000 euros respectivamente. En los contratos con el Lalleta y su fundación, los dos firmados el 14 de noviembre de 2017, el concepto de las dos primeras indemnizaciones son las posibles molestias del ruido, polvo y maquinaria pesada. Ambos fueron firmados por parte del Barça por el director financiero Pancho Schroeder, el exdirector general Oscar Grau, la ex ejecutiva financiera Montsefone, el exdirector de los servicios jurídicos Román Gómez-Ponty y el exdirector del Espai Barça, William Manarelli. Por el Lalleta firmó su presidente, Domingo Goenaga. Por tanto, chicos, están investigando este pago, cómo se puede pagar una indemnización si aún no se ha producido el daño. Por tanto, otro asunto turbio que ha dejado Bartomeu en el Barcelona. Vamos ahora, chicos, a hablar de Francisco Trincao. Y es que el portugués fue uno de los últimos fichajes de Bartomeu antes de abandonar el Barça, acordando el traspaso del futbolista portugués con el Sporting de Braga a cambio de 30 millones de euros, siendo considerado el joven extremo luso como una de las grandes perras del fútbol europeo, algo que en su primer año en el Barça no ha podido demostrar debido a la irregularidad en su rendimiento. Trincao ha disputado esta temporada un total de 1.234 minutos repartidos en 41 encuentros en los que ha logrado 4 goles y 2 asistencias, siendo un jugador que supuestamente llegaba para disputarle al francés Dembélé el puesto de extremo derecho titular en el conjunto que dirige Ronald Koeman y que, sin embargo, ha pasado prácticamente desapercibido en la mayoría de partidos que ha disputado hasta la fecha, lo que hace dudar al conjunto azulgrana sobre su capacidad para formar parte a día de hoy de un grande europeo. Con este escenario, el Barça no descarta buscar un destino de salida para Trincao en una operación que se produciría mediante una cesión, bien sea en Liga o en otra gran liga europea, con la que el jugador portugués podría llegar a tener el protagonismo que no está teniendo en su primer año en el Camp Nou, a fin de que pueda ganar experiencia y confianza necesarias antes de intentar regresar al conjunto azulgrana. Por tanto, chicos, vamos a ver qué es lo que pasa, pero tiene pinta de que Trincao va a ser una de las bajas del Barça esta temporada. Y ya para acabar, chicos, vamos a hablar de las palabras del hermano de Pogba sobre su posible fichaje con el Barça. La porta está ya comenzando a perfilar la plantilla de cara al año que viene, en lo que puede ser toda una revolución en la plantilla. El primer fichaje que ya está cerrado es el del Kun Agüero, pero se espera que suenen muchos más nombres de cara al comienzo del mercado de traspasos. Sobre estos nombres preguntaba anoche José Álvarez en el chiringuito concretamente sobre Paul Pogba, hermano de Matías, colaborador del programa, al que el corresponsal en Barcelona le preguntaba por la situación de Paul que de momento no ha renovado con el Manchester United y que el año que viene acaba contrato. Dijo lo siguiente, Paul gusta mucho a la porta. ¿Puedes decirnos algo sobre la situación de tu hermano? Le comentaba el colaborador. Estoy contigo, José. Yo lo firmo mañana si es esa la pregunta. Ojalá fiche por el Barça. Así lo ha dicho abiertamente el hermano de Pogba en el chiringuito. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!